¿Cómo quieres que te quiera? ¿Cómo quieres si no estás aquí? ¿Cómo quieres que te quiera si no te das a mí? Subiré montañas y al río lloraré Y mi corazón me grita, me aprisiona sin querer ¿Cómo quieres que te quiera si no te tengo aquí? ¿Cómo quieres que te quiera si no te das a mí? ¿Cómo quieres que te quiera si sabes que te perdí? Soñaré que el viento me lleva a donde estés Y mi corazón me grita, me aprisiona sin querer ¡Vámonos! Yo viviré cantando a las estrellas Por el día que te he hecho Yo, yo, soñé Que la vida me entrega lo que tuve ayer ¿Cómo quieres que te quiera si no te tengo aquí? ¿Cómo quieres que te quiera si no te tengo aquí? ¿Cómo quieres que te quiera si no te das a mí? ¿Cómo quieres que te quiera si sabes que te perdí? Y mi corazón me grita, me aprisiona sin querer ¡Vamos! Yo viviré cantando a las estrellas por el día que tú hay Yo, yo soñaré que la vida me entrega lo que tuve ayer ¿Y cómo quieres que te quiera si no te tengo aquí? ¿Y cómo quieres que te quiera tan lejos ya de mí? ¿Cómo quieres que te quiera si no te das a mí? ¿Y cómo quieres que te quiera si sabes que te perdí? ¿Cómo quieres que te quiera? ¿Cómo quieres que te quiera? ¿Y cómo 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 quieres que te quiera? No hace falta que te diga que me muero por tener algo contigo Y es que no te has dado cuenta de lo mucho que me cuesta ser tu amiga Y ya no puedo acercarme ya a tu boca sin desearla de una manera loca Necesito controlar tu vida, ser quien te besa y quien te abriga No hace falta que te diga que me muero por tener algo contigo Y es que no te has dado cuenta de lo mucho que me cuesta ser tu amiga Y ya no puedo continuar espiando, día y noche tu llegada adivinando Y ya no sé con qué inocente excusa pasar por tu casa Y ya, ya me quedan tan pocos caminos Y aunque pueda parecerte un deserrino Y no quisiera yo morirme sin tener algo contigo Colombia, Cartagena, algo contigo Y ya no puedo continuar espiando, día y noche tu llegada adivinando Y ya no sé con qué inocente excusa pasar por tu casa Y ya, ya, ya me quedan tan pocos caminos Y aunque pueda parecerte un deserrino Y no quisiera yo morirme sin tener algo contigo Y ya, 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 ya me quedan tan pocos caminos Y aunque pueda parecerte un deserrino Y no quisiera yo morirme sin tener Olé, 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 vámonos Algo contigo Algo contigo Algo contigo Algo contigo Y qué bonito cuando te siento Y qué bonito pensar que estás aquí Junto a mí Y qué bonito cuando me hablas Y qué bonito cuando te callas Y qué bonito sentir que estáis aquí Junto a mí Junto a mí Conmigo siempre estará Conmigo siempre estará Y que nunca de mí Se apartará ¡Ay, qué bonito tu pelo negro! ¡Ay, qué bonito tu cuerpo entero! ¡Ay, qué bonito tu cuerpo entero! ¡Ay, qué bonito mi amor! Y a tu lado Y a tu lado ponerme yo a cantar Como siempre lo hacíamos los dos ¡Ay, qué bonito mi amor! Y a tu lado ponerme yo a cantar Y a tu lado ponerme yo a cantar ¡Ay, qué bonito cuando acaricio! ¡Ay, qué bonito cuando acaricio! ¡Ay, tu guitarra entre mis dedos! ¡Qué bonito cuando acaricio! ¡Qué bonito poder sentirte así! Y a tu lado ponerme yo a cantar Y a tu lado ponerme yo a cantar Y a tu lado ponerme yo a cantar ¡Qué guay! ¡Qué guay! ¡Qué bonita es esto! ¡Qué bonito! Digo, cómo bien lo canta el macho. Muy bien, Antonio, eres un monstruo, macho. Gracias. Con la letra en el teléfono, no, lo más grande, vamos. ¡Ja, ja, ja! ¿Cómo que eres si no estás aquí? ¿Cómo que eres que te quiera si no te das a mí? Subiré montañas y al río lloraré y mi corazón me grita, me aprisiona sin querer. ¿Cómo que eres que te quiera si no te tengo aquí? ¿Y cómo que eres que te quiera tan lejos ya de mí? ¿Cómo que eres que te quiera si no te das a mí? ¿Cómo que eres que te quiera si sabes que te perdí? Soñaré que el viento me lleva a donde estés y mi corazón me grita, me aprisiona sin querer. ¡Vámonos! Yo viviré cantando a las estrellas por el día que cae. Yo soñé que la vida me entrega lo que tuve ayer ¡ay! ¿Y cómo quieres que te quiera si no te tengo aquí? Y cómo quieres que te quiera tan lejos ya de mí Y cómo quieres que te quiera si no te das a mí Y cómo quieres que te quiera si sabes que te perdí Y mi corazón me grita, me aprisiona sin querer Yo viviré cantando a las estrellas por el día que tú hay Yo, yo soñaré que la vida me entrega lo que tuve ayer Y cómo quieres que te quiera si no te tengo aquí Y cómo quieres que te quiera tan lejos ya de mí Y cómo quieres que te quiera si no te das a mí Y cómo quieres que te quiera si sabes que te perdí Y cómo quieres que te quiera Cómo quieres que te quiera A ver, cabrón Y cómo quieres que te quiera Y cómo quieres que te quiera Y cómo quieres que te quiera Oh, que sabor, sabor, a fresa y al amor A mermelada de miel de abejas al beso Que sabor, sabor, de rojo me lo contó Sabe tu piel cuando te beso sin saber que hablo de mí Dulces sueños que reparto en cada parte de tu cuerpo Eh, 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 sin saber que es una y trampa con fe Cada recono, cada línea es un verso Ese sabor A ver cómo Oh, sabor, sabor, ahí, ahí A la cara, a la flor Fresca hierba, buena, sabe el sol No me digas que no Que soy como la fuerte piedra y crepo Y trepo por las piedras sin saber Que más me enredo Y tus locos besos que me llevan A flotar al universo Eh, 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 eh Elixir de gotas Y de un almendro Que florece A cada paso del invierno Elixir de cotas y de un almendro Que rodece a cada paso del invierno El Elixir de cotas y de un almendro Que florece a cada paso del invierno Oh, savo, savo El Elixir de cotas y de un almendro Que florece a cada paso del invierno Ese sabor que nunca se acabe, por favor ¡Aplausos! 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 ¡Aplaausos! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Marcha! ¡Queremos marchar! ¡Marcha! 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 ¡Queremos marchar! ¡Marcha! ¡Vámonos! Ya están aquí los rumberos, ya están aquí Ya están aquí los rumberos, ya están aquí Y porque usted lo pasca bien con la tumba en la cara Y va a buscar pasarlo bien con esta tumba en la cara Con todo lo que pida tarde, no suelo muy estrella Si el cuerpo te pide marcha, marcha le tienes que dar ¡Marcha! ¡Marcha! ¡Queremos marcha! ¡Marcha! 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 que se te sale la camisa afuera que se te sale la camisa afuera que se te sale la camisa afuera ya están aquí los rumbos pa que usted lo pase bien con la rumba cantada llevamos salsa y cante y marcha para subir, para reír, para cantar marcha, marcha, queremos marchar, marcha marcha, marcha, queremos marchar, marcha Mata, mata, cae con mata, mata Mata, mata, cae con mata, mata Tuenceremos, metero, deja que suenen los rombetas Conoceros, conoceros, deja que suenen los rombetas ¡Hola! Como la que me da tal vez, no se lo puedes dejar Cuando te pide marchan, marchan le tienes que dar Pim-pom huera que se te sale la camisa afuera Pim-pom huera que se te sale la camisa afuera Que pin-pom huera, que pin-pom huera Que se te sale la camisa afuera Que pin-pom huera que se te sale la camisa afuera Y ya, marcha, marcha, que haremos marcha, marcha. Y ya, marcha. Y ya, marcha, marcha. Y ya, marcha. Y ya, marcha, marcha. Y ya, marcha, marcha. Y ya, marcha. Y ya, marcha, marcha. Muchísimas gracias, Viña. Muchísimas gracias. Y ya, marcha. Y ya, marcha. Y ya, marcha, marcha. Y ya, marcha. Y ya, marcha, marcha. Y ya, marcha, marcha. Y ya, marcha, marcha, marcha. Y ya, marcha, marcha. Y ya, marcha. Y ya, marcha. Y ya, marcha, marcha, marcha. Y ya, marcha. Y ya, marcha, marcha, marcha. Y ya, marcha, marcha. Y ya, marcha, 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 marcha. No tiene cimientos, que es un cimiento que venga yo, me lo mantiene en mi firmamento, los acreditos que le pido a Dios. Si te preguntan cuál es mi vida, dame, esta casa en el aire, la única forma de vivir contigo, de ese camino ninguno lo sabe, la única forma de vivir contigo, de ese camino ninguno lo sabe. ¡Vamos ya! Si fuera de la luz de la mentira, te vuelves a casa en el aire, pa' que no te moleste nadie, te vuelves a casa en el aire, pa' que no te moleste nadie. ¡Ey! Si te preguntan cómo se sube, decirte que el mundo se ha perdido, pa' ir al viento, sí que no hay camino, solo tú y yo iremos en la noche. Mira, mi vida será bonito de mí, arriba del mundo, y allá no entiendo con los angelitos, sin que te vaya a molestar ninguno, y allá no entiendo con los angelitos, sin que te vaya a molestar ninguno. Si fuera de la luz de la mentira, te vuelves a casa en el aire, pa' que no te moleste nadie, te vuelves a casa en el aire, pa' que no te moleste nadie. Si fuera de la luz de la mentira, te vuelves a casa en el aire, pa' que no te moleste nadie, te vuelves a casa en el aire, pa' que no te moleste nadie. ¡Vivers a quien ya! ¡Vamos a la luz! ¡Gracias! 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 Bueno, muchas gracias por hacerme feliz ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos! Primero porque se ha convertido en un himno de amor Segundo porque la escribió mi hermano Antonio que era un poeta maravilloso Fue la primera canción que él escribió cuando tenía 18 años La primera porque él era un ser más del cielo que de la tierra Y se preocupaba muchísimo por los demás Así que señores, vamos a gritar alto y fuerte por un mundo mejor, por un mundo de amor ¡No a la guerra, no al hambre, no a las injusticias! ¡No dudaría señores! Para todos vosotros, gracias por estar aquí conmigo Gracias por sentirme Gracias, vamos a ver ¡Gracias! 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 Y si pudiera olvidar todo aquello que fui Si pudiera olvidar todo lo que yo vi No dudaría, no dudaría, no dudaría en volver a reír Y si pudiera explicar las vidas que quité, si pudiera quemar las armas que usé No dudaría, no dudaría en volver a reír No dudaría, no dudaría en volver a reír No dudaría, no dudaría en volver a reír Y si pudiera olvidar aquel llanto que oí Si hubiera lugar a preguntarlo de mí, no dudaría, no dudaría en volver a reír No dudaría, no dudaría en volver a reír ¡Gracias por ver el video! 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 El diente, un meneíto, que yo lo saco, yo me enseño El diente, un meneíto, ay, que meneíto Habrá venido de Marte, juntamos en un boniquito El diente, un meneíto, que yo lo saco, yo me enseño El diente, un meneíto, que yo lo saco, yo me enseño El diente, un meneíto, ay, que meneíto El diente, un meneíto, ay, que meneíto Hoy me enseño el diente, un meneíto, que yo lo saco, yo me enseño El diente, un meneíto, ay, que meneíto El diente, un meneíto, ay, que meneíto El diente, un meneíto, ay, que meneíto Este meneíto, señores ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venéitos ver! ¡Venéitos ver! ¡Venéitos ver! ¡Venéitos ver! ¡Venéitos ver! Meina, Rosario, Docaya... ¡Venéanos! ¡Hé famosos chicos! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video